Y esto es noticia de último momento, alerta por leishmaniasis visceral en misiones. Un niño fue trasladado, internado en el Garrahan. Es un misionero de tan solo 11 años, ingresó al hospital de pediatría de Posadas, donde fue internado por una enfermedad, una coloración amarillenta en la piel, que usualmente empieza en la cara y luego baja hasta el pecho. Después de los análisis, el último diagnóstico que le dieron los médicos en la ciudad fue de hepatitis aguda, con tendencia a la falla hepática. El 6 de enero, el joven fue trasladado al hospital Garrahan de Buenos Aires, donde los estudios confirmaron positivo por leishmaniasis visceral. Posteriormente, el niño presentó un cuadro de leptoporisis, una enfermedad que se transmite por la orina de los animales infectados y puede provocar en las personas una infección en los niños, hígado o en los pulmones. Y seguramente del otro lado se están preguntando qué es la leishmaniasis visceral. Bueno, en las personas la leishmaniasis visceral afecta el brazo, el hígado, la médula ósea y otros órganos. Los síntomas que produce son fiebre prolongada, aumento del tamaño del abdomen, pérdida del apetito, disminución de peso, tos seca, diarrea y vómito. Reiteramos, esto es noticia de último momento. Alerta por leishmaniasis visceral en Misiones, un niño fue trasladado e internado en el hospital Garrahan de Buenos Aires. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.